¡Buenos días! Me voy a la ducha y empezamos el día, que hoy necesito quitar el árbol Navidad fuera y empezar bien el año. Ya me he duchado y me voy a maquillar ahora, que es lo que estoy utilizando ya desde hace tiempo. Son estos dos productos, el colorete y luego el bronceador, este de aquí. Me los voy a aplicar con estas brochas y ya empiezo a quitar el árbol. ¡Gracias! ¡Aquillaje para el día listo! Y bueno, me tengo que vestir. Estoy con esta bata que la estoy estrenando. Me llegó ayer. Es de C&A. Que quería una bata de estas para sustituir la toalla de la ducha, como tengo en casa. En San Sebastián, de estas que tienen capucha, bolsillos, que no es súper larga, sino más cortita. Me parece muchísimo más cómodo que una toalla. Me pongo esto al salir de la ducha y ya está. Así me puedo ir preparando. Y luego ya me he visto. Mira, tienen también aquí como unas rayitas así, lo mismo que en la manga, que me encanta. Es un pequeño detalle, pero me gusta muchísimo. Y el plan de hoy es vestirme y quitar el árbol de Navidad, porque ya es hora. Han pasado ya reyes. Y ya la verdad es que no me apetece mucho tenerlo aquí. Voy a quitar todo. He comprado también unas de estas bolsas que les puedes quitar el aire con el aspirador, para guardar todas las cosas navideñas y así, jerseys y cosas de estas, para guardarlas debajo de la cama. Quiero hacer un poco de organización, limpieza, quitar cosas que no quiero. Que bueno, ya he retirado bastantes cosas esta última semana, pero quiero seguir un poco organizando todo lo que tengo aquí en Alemania. Voy a empezar con el tema árbol de Navidad, que es lo que llevo aplazando unos cuantos días para quitarlo. Luego os enseño la comida, que hay algo muy rico, que va a hacer la madre de HelloFresh. Es una hamburguesa, creo que es vegana. No sé, tiene muy buena pinta. Luego os enseño. Ahora sí, vamos a quitar esto de aquí rápido. Quiero ya hacerlo lo más rápido posible. Os pongo a cámara rápida. Y luego ya seguimos con tema de organización de cosas de ropa más bien. ¡Gracias! 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 Ahora voy fuera. Ya está. Solo me falta meter ahora bien las... o sea, cerrar las cajas bien y subirlas al Lesbam para dejarlas quizás hasta el año que viene. No sé, el año que viene si estaré aquí en Navidad o no. Y ahora vamos a comer en 5 minutos creo. Tiene una pinta todo. Os voy a enseñar ahora. Pero bueno, no la receta, ¿no? Sino el producto final. Cuando empiece yo a cocinar ya os voy a enseñar porque voy a empezar a cocinar una vez a la semana. Bueno, este viernes, o sea, pasa mañana, así que voy a cocinar como excepción. Y luego creo que cada martes. Pero bueno, iremos viendo sobre la marcha. Entonces ya os enseñaré receta paso a paso que yo creo que suelen ser interesantes porque dan así ideas. La comida de hoy son estas hamburguesas. Aquí tienen un montón de recetas de HelloFresh que van guardando. Y hoy toca esta de aquí. Va a ser, no sé si vegetariano o vegano. Tiene una pinta súper rica. Aquí ya están preparados los cebollitos estos, bríos. Aquí está el sustituto, este de carne, cebollita y luego hay patatas en el horno. Y ya está preparados los cebollitos estos, bríos. Y ya está preparados. Segundo cafecito del día Ay, no sabéis las agujetas que tengo Hace dos días empecé Empecé a través de la rutina de deporte Después de todas las navidades Reyes, etcétera Y hoy he hecho descanso porque no puedo O sea, tengo el culo, las piernas Que subir, bajar escaleras Es como... Entonces, bueno, hoy estoy de descanso Me he puesto ahora mismo el cafecito Estoy tomando ahora también Un cafecito por la tarde Estoy con la mantita Con esta que me encanta, que es de estas que tiene pelo Por aquí dentro Súper a gusto Y me voy a poner ahora aquí Con el ordenador, viendo las cosas que he grabado Porque estoy que no sé bien Cómo grabar, cómo editar No sé, como que he perdido Ese hábito Y me está costando muchísimo Volver a esa rutina De hecho, grabé en realidad Un vídeo Bueno, a principios de año justo No sé, el día Tres Cuatro, creo Pero que probablemente no suba al canal Porque no sé, no me gusta cómo ha quedado Y estoy en un momento en el que No sé, me tengo que centrar Y volver otra vez con el tema de los vídeos Como que los días son súper oscuros Y claro, anochece muy pronto En plan a las cuatro y media Se mete el sol Y es como que el día se me hace súper corto Tampoco tengo mucho que enseñaros Porque claro, aquí estamos en un pueblo Entonces para ir a cualquier lava hay que coger el coche Aquí tienes poca cosa Más que el bosque Y alguna casita Y entonces no sé bien ¿Qué enseñaros? ¿Qué os puede gustar? Eso, el tema de la luz Es algo que no me gusta mucho Las luces aquí son muy amarillentas Las que son de... Las de casa Las artificiales Y entonces, bueno Uff, estoy que... Eso Que me tengo que poner otra vez Anelía Me podéis dejar si queréis aquí abajo En comentarios Pues ideas de qué vídeos os gustaría ver Mientras esté aquí Todavía no sé bien cuánto voy a estar Y ahora me voy a centrar un poco En tema carnavales Porque, bueno No queda casi nada Queda un mes Porque este año son muy pronto A mediados de febrero Y yo creo que este año Estaré aquí Para carnavales Son bastante grandes Aquí en Colonia Están muy guays Tienen canciones propias Que de hecho ya me sé bastantes Porque he estado ya otros años Y la verdad es que muy bien Entonces, bueno Voy a centrarme un poco En el tema del disfraz No sé si es un contenido Que os puede gustar o no Quiero pensar ya En disfraces guays Igual hago algún vídeo De enseñaros alguna idea O así Si os apetece Me podéis dejar aquí abajo Si os gustaría ver algo así Pues quizás Dos, tres ideas de disfraces Para carnavales Por ejemplo Y dentro de un rato Vamos a ir también A la tienda esta Aquí dicen Yusk Que es la de JYSK De cositas de casa Porque me gustaría Poner pues la parte De aquí De las estanterías Poner cajitas monas Como para tenerlo Un poquito más organizado La habitación esta Que bueno No es mi habitación Ni nada Pero las veces que vengo Pues me gusta Que esté todo más en cajitas Y no hay desperdigado Porque como que se encuentra mejor He hablado de una cajita Para cosas de electrónica Una cajita para Papelería Cosas así Para tenerlo un poquito Más organizado Es como que Mi mente Está como Más tranquila Y entonces Puedo organizarme Mucho mejor Entonces bueno Uno de los planes Que tengo Es organizar la habitación Por eso he comprado También unas bolsitas De estas Para meter la ropa Y que se quedan comprimidas Quitándole el aire No sé si encontraré Cositas así en Yusk Pero bueno Lo voy a intentar No he estado nunca En la tienda Creo que en España Si que hay alguna Pero eso No las conozco Entonces voy a echar un vistazo A ver si veo alguna Alguna cosita interesante Y entonces bueno Igual grabo un poquito Y os enseño Para que veáis lo que hay por ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Al final he comprado aquí Alguna cesta De estas que me parecieron Las más monas Bueno hoy es el día siguiente Bueno eso hablo en pasado Pero las he cogido Para probarlas Y ver si Se me convencen o no Y entonces coger más de ellas Porque necesitaría Alguna más Para las estanterías Entonces las que he cogido Son estas de aquí Son bastante chiquititas No tienen Tapa Que hubiese preferido con Pero no sé Me parecían bastante monas Estas de aquí Son 6 euros Y luego también he cogido La de inversión grande Esta Que cuesta 7 euros O sea es una pasada La diferencia Estos 6 euros Y estos 7 Esta me parece muy barata La grande Esta de aquí Pues bueno Lo que pasa que en otros sitios Es mucho más cara Suelen ser bastante más caras Es así para que la veáis De cerca Una pequeña cestita Y me pareció muy mona Y eso Cogí 2 de De este tamaño Aunque de estas Necesitaría 6 Quería poner en plan 2 2 Y 2 En plan En las diferentes Estanterías que hay ahí En los huecos Ya os voy a ir enseñando Cuando Pues las ponga Y si compro más Como quedan Y luego esta de aquí La tengo Porque hay algún hueco Que es un poquito más grande Y mirad Aquí podría meter por ejemplo Tema de pelo El secador Las El rizador Y bueno Cepillas de pelo Y los rizadores Estos que tengo sin calor también Que tengo de estas cosas Para hacerlo Y de este también Necesitaría alguno más Porque hay algún huequito más Entonces bueno Tengo que pensar bien Si al final pues Me van a servir O no Si no la otra opción Es ir a Ikea Y comprar alguna cosa ahí Pero en Ikea He visto Más cosas tipo De oficina Cajitas así Que son monas Pero de oficina Las cestas he visto que tienen Pero en plan Una cesta de este estilo 17 euros O algo así Y no tienen en plan Pequeñitas Que claro Aquí Hay que encajar en los huecos Entonces Las medidas son importantes Pero bueno Haré pruebas con estas de aquí De momento Yo creo que bastante guay La tienda Yusk Me gustó Me gustó mucho Y ahora mismo lo que tengo Son unas patatas Cociéndose Bueno Acabo de apagar el fuego He cocido unas patatas Y hoy cocino yo Hoy es viernes Normalmente voy a cocinar los martes Pero hoy Pues ha tocado así Y ya que estoy Os voy a enseñar la receta Para que la veáis Aunque yo creo que ya la he enseñado Otras veces en el canal Que es este curry fast Con patatas Es la salchicha Con la salsa esta De curry Que es muy típico de aquí Que hay siempre los puestecitos Así en la calle Está muy rico No es nada sano Pero Pues así de vez en cuando Está guay Y voy a probar A hacer estas patatas Que son como aplastadas Tipo machacadas Y luego al horno Que las cueces Y luego las metes en el horno Y le pones pues el condimento Que tú quieras por encima Voy a hacer la prueba No lo he hecho nunca Pero yo creo que va a quedar Muy bien Os enseñaré así Pues la salsa Como la hago La del curry Y nada Simplemente Las salchichas en la sartén Que son Veganas en este caso Y luego las patatas Solo me queda machacarlas Y meterlas al horno Con alguna cosita por encima Alguna salsita Igual Ajo Con alguna hierba O así Yo creo que le puede quedar Muy bien Mirad que es Que pinta Tienen las patatas Las he machacado Y le he puesto Alguna especia por encima Aceite Mirad Que os parece Que bueno Esto luego al horno Unos 20 minutos Para que se Tueste un poquito Por encima Esto va a estar Buenísimo Y por otro lado Tengo Aquí un poquito De Mantequilla Con ajo Esto para ponerle Luego por encima No lo pongo ya Porque no a todo el mundo Le gusta el ajo Entonces lo hago así Separado Esto simplemente Ajitos Cortados Y mantequilla derretida Que lo he calentado Y luego esto ya va Por encima Por otro lado Tengo El tema de las salchichas Ya las he hecho Porque luego así Solo todo De calentarlas Así mucho mejor Que están aquí Estas son Y poco más Me falta hacer ahora mismo La salsa Que es la que os voy a enseñar Que es súper fácil Es en plan Con ketchup y así Entonces la voy a mezclar Para dejarlo listo Y así después En una hora o así Vamos a comer Si son las 12 y media Pues sobre la una Una y cuarto Comemos Entonces eso Voy a hacer la salsa Que siempre sale muy rica Música Música Y aquí voy a Despedir el vídeo Estoy justo Con el vídeo Editando La parte que Acabáis de ver Y haciendo la portada Justo ahora mismo Le he puesto Un chocolate caliente Súper rico Con mucha espuma Mirad Que pinta Me podéis dejar aquí Abajo En comentarios Ideas de vídeos Que queréis que Que grabe Y suba al canal Ahora pues en enero Febrero y así Echar un vistazo A los comentarios Como siempre Y nada Que mil gracias Por estar aquí Un día más Este nuevo año En el 2023 Y que os veo Muy prontito En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!